muy buenos días nuevamente grabando desde el despacho ha sido una hermosa experiencia hacerlo al aire libre y trataremos de repetirla la próxima semana en otro sitio pero mientras el clima de galicia lo permita nuestra lectura hoy filipenses capítulo 4 versículos 1 al 9 así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estadas y firmes en el señor amados ruego a bodia y a síntique que sean de un mismo sentir en el señor asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijados en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el dios de paz estará con vosotros porque pablo hace tanto énfasis en estar firmes en el señor lo ha hecho ya en otros lugares de esta carta porque es uno de los principios fundamentales para mantener la armonía él nos va a decir al menos tres cosas en este párrafo que tenemos que estar unidos en cristo que debemos mantener la alegría en cristo y finalmente que debemos estar tranquilos en cristo en estos primeros versículos donde pablo hace un llamado a la unidad encontramos una situación de conflicto entre dos mujeres evodia y síntique ahora bien hay algunas cosas que tenemos que resaltar en primer lugar los choques continuarán ocurriendo no te sorprendas cuando surja otra escaramuza en el ámbito de la iglesia o de tu vida personal mientras la depravación contamine la humanidad debemos olvidarnos de un medio ambiente libre de conflictos los vamos a enfrentar ahora también tenemos que reconocer que no todos los conflictos carecen de razón no todos los desacuerdos requieren reconciliación cuando se trata de principios bíblicos críticos y están en juego asuntos que nada tienen que ver con preferencias personales o con las personalidades individuales está mal rendirse a una causa que pudiera conducir al error allí es cuando debemos ser firmes y debemos de ser desafiantes y librar el combate que se presente no debemos claudicar ni renunciar a la verdad en tercer lugar si el desacuerdo debería y podría resolverse y no se resuelve entonces en la raíz está la testarudez y el egoísmo podemos ser adultos por la edad y la estatura pero podemos ser espantosamente infantiles en nuestra actitud vamos cede persistir en esta falta de armonía trae sufrimiento mucho mayor que el pequeño alcance de tus relaciones además si tú fueras el compañero que necesita asistir en la reconciliación debes debes tener siempre el en mente el triple objetivo la restauración no la disciplina la benevolencia como actitud general no la fuerza y el plano común que es cristo no la lógica o la iglesia o la traducción tradición o tu voluntad hay algo magnánimo en el nombre de jesús que suaviza nuestra actitud y desarma la discordia y cuando insertamos el nombre de jesús en el ámbito de una discusión algo extraordinario sucede en una ocasión espurgeon estaba aconsejando a un hermano que tenía una lucha muy fuerte contra otro líder espiritual y escribió una carta detallando las cosas que el otro hermano había hecho mal y los errores y condenándole y juzgándole pero este hermano era autor de un título de un libro muy famoso llamado ven a jesús y cuando espurgeon leyó la carta tan hiriente y agresiva aunque verás contra el otro pastor espurgeon le dijo pues al final de esta carta y bajo tu firma debes colocar entre paréntesis autor de ven a jesús y cuando aquel hombre se imaginó su carta agresiva hiriente firmada como autor de ese libro se dio cuenta que podía romper aquella carta y tirarla a la basura amados hermanos la persona de cristo es una plataforma en la cual podemos encontrar la paz y la reconciliación con nuestros hermanos en la fe pero luego pablo les dice no sólo debéis estar unidos en cristo debéis estar alegres en cristo y gozaos alegraos es un grito de pablo desde la cárcel que se repite por toda la carta capítulo 1 verso 4 verso 18 capítulo 2 verso 18 capítulo 3 verso 1 y aquí capítulo 4 versículo 10 ahora porque la vida cristiana es una vida de alegría porque entendemos que nuestra alegría no depende de las circunstancias sino de las realidades eternas que superan cualquier problema que podamos tener toda la carta de pablo a los filipenses es una exhortación a darnos cuenta de qué es mejor para mí el vivir es cristo el morir es ganancia todo tengo por basura con tal de hallar a cristo si somos capaces de valorar tanto lo que hemos hallado en cristo eso es algo que nada ni nadie nunca te podrá quitar en el verso 5 pablo habla aquí de la gentileza o la bondad y es una repetición de lo que ha dicho ya en el capítulo 2 versículo 15 y la bondad no es algo que se esconda somos llamados a ser buenos como dios es bueno con nosotros pablo inserta la frase el señor está cerca que como es dicho hemos dicho ya puede referirse a dos cosas a que la venida de cristo está cerca lo cual es cada vez más cierto a medida que pasa el tiempo y pablo exhorta en otras cartas a vivir con esta expectativa de que el señor viene pronto pero también en el contexto de lo que va a decir a continuación es probable que esta referencia tenga más que ver con el hecho de que dios está cerca de nosotros y conoce nuestras circunstancias cercano está el señor dice el salmo 34 y qué bonita experiencia es sentir su presencia saber que él está a nuestro lado así que unidos en cristo alegres en cristo y concluimos con tranquilos en cristo no se inquietéis el tema del afán la ansiedad sentirse inquieto se trata muy a menudo en la biblia seguramente no haya más opuesto a la alegría y a la paz que la ansiedad el diccionario de la rae define la ansiedad como un estado de agitación inquietud o zozobra de ánimo y esto es lo que nos sucede cuando las circunstancias no superan seguro que te has sentido así alguna vez a nuestra vida llegan circunstancias que no podemos solucionar enfermedades dificultades económicas falta de trabajo pérdidas familiares otras veces nos agobiamos porque nos sentimos incapaces nos agobiamos cuando fallamos o no somos capaces de salir de una situación incómoda pero aquí nos recuerda algo que ayer mencionamos también ahora por nada estéis afanoso sean conocidas vuestras peticiones la súplica es un clavor insistente la acción de gracia reconoce la obra de dios sobre toda situación él está en control cómo podemos luchar para no caer en la ansiedad pues tenemos aquí consejos acerca de que después de clamar y de orar seamos sabios a la hora de dirigir nuestros pensamientos y él nos da un montón de características que nos ayudarán a elegir en qué centrar nuestra mente en lo verdadero en lo honesto en lo digno en lo que merece admiración lo que es justo amable o agradable en lo bueno lo honorable aquello que tiene una posición de honor algo que es virtuoso digno de elogio y todas estas características nos llevan a admirar a dios el padre a su hijo el señor jesucristo y a la persona del espíritu santo en su obra de salvación de creación y de restauración así que como combatir el afán o la ansiedad revisa tus prioridades a que le estás dando más valor en tu vida cree le adiós acepta sus promesas él ha prometido estar con nosotros todos los días afiánzate en la verdad y luego piensa bien el versículo 7 es uno de los más hermosos de toda la biblia y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús esto incluye todo nuestro ser interior emociones reacciones sentimientos y razonamientos guardados vigilados y rodeados por la paz de dios que sobrepasa toda capacidad de comprensión esa es la obra sobrenatural del espíritu santo en tu vida y en la mía cuando seguimos los consejos de la palabra de dios amado padre ayúdanos para estar unidos en cristo para mantener viva la alegría y el gozo de la relación con cristo y para estar tranquilos en cristo en esa plataforma en esa relación en esa seguridad que tú nos comunicas a través de tus promesas o señor alumbra nuestra mente y corazón para comprender estas verdades y vivirlas vivirlas hacerlas una realidad práctica en nuestra vida cada día oramos en tu nombre amén y amén que el señor esté con vosotros que tengáis un hermoso fin de semana no perdáis la transmisión del culto el próximo domingo donde vamos a cerrar la última meditación en en este precioso libro o carta del apóstol pablo a los filipenses y dios mediante nos vemos aquí el próximo lunes mientras ese momento llega manteneos bendecidos cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón y mi corazón y mi corazón me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta Puedes tener parte en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Amor tu mundo hecho pegados El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Puedes tener parte en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Amor tu mundo hecho pegados El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta 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 En medio de la tormenta